Fútbol para todos, que arrancó con el gran triunfo de Instituto en la cancha de Almagro contra Deportivo Merlo, Raúl Damiani. A los 31 del complemento, un partido que se le presentó muy, muy complicado al equipo de Franco e iba a poner el 2 a 0 definitivo Miguel Fernández. A los dos minutos de tiempo adicionado, ganó entonces el equipo cordobés 2 a 0 a Deportivo Merlo y le puso mucha presión a River, que pierde en Santa Fe. Miguel Caneo abría el marcador para Quilmes frente a Gimnasia de Jujuy y va a convertir a los 12 del segundo tiempo Goni con este zurdazo cruzado. El segundo tanto para Quilmes la va a bajar de cabeza Cauteruccio y Ezequiel Rescaldani marcaba el tercero con la camiseta del cervecero. Gran caño de Caneo, extraordinaria maniobra individual. Rescaldani lo va a ver a Sebastián Romero, que en la primera que tocaba marcaba el 4 a 0 definitivo. Esta puede ser una buena chance para Patronato. Por arriba, esperan Andrade y Bollino. Viene el envío. ¡Gol! La costa. ¡Gol! ¡Gol de Patronato!